Cada día es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiflido De un llavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y una burrilla me detiene otra vez Y yo le finjo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi cuello El chico del apartamento 512 Y el que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Pues el que me hace tanta duda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo de él Y un viejo me invita Chica ven a verme Y le digo no me caen los viejos Rabos verdes Y camino a mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza de ver Y cuando salgo a caminar Me saluda con una sonrisa Que de veras me conquista El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Esa que me hace tanta muda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo de él Pero hoy por fin me he recibido de vez Todo mi amor a confesarme Toco su puerta y se me enchina la piel Y me contesta una buena Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta muda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo de él De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 Y el que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar